Veo algo bueno, la tierra se expandirá, mares, desiertos, montañas, lugares desconocidos, estarán bajo sus órdenes. Pero hay un dragón que vive aquí con ustedes, a una secha, parece estar esperando la oportunidad correcta. Puedo verlo justo aquí. Pero un día vendrá un viento fuerte que convertirá al pez en un fuerte y gigantesco dragón. ¡Oh! 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 ¿Gulad? ¿Esma? ¿Gulad? ¿Gulad? ¡Sumbulad! ¡Señorita Paye! ¡Suliman! 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 ¡Respóndame! ¡Suliman! ¡Lasas! ¡Fauna! 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 Uram. Suleiman, él quiere matarme, lo juro. Shh... Tranquila. Sólo fue una pesadilla. Quieren matarme... en serio, lo ví en mi sueño. Por favor, no se vayan, no me dejen sola. Van a matarme. Shh... Tranquila, estoy aquí. No te preocupes. ¡Gulag! ¿Qué hiciste? ¿Tomaste todas las precauciones? Claro que sí, Sultana Hurrem. Todo está listo. También le comenté a Barham acerca de las muchachas. No se preocupe, Su Majestad. Todo está bajo control. Debemos tener más cuidado. Si no soy más precavida, van a deshacerse de mí. Por favor, no diga eso, Sultana. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por usted. Quiero que esté tranquila. Veremos. Aquí están. ¿Quiénes son ellas? Son las muchachas de las que le hablé, Sultana. Vienen a trabajar aquí. Las muchachas están molestas. Se quejan todo el tiempo, Sultana. ¿Por qué, Gulza? Porque pueden ver cómo la Sultana Hurrem consiente a sus criadas. Les da muchas cosas. Les da dinero y las agasaja. Por eso están celosas. Se sienten menospreciadas y tristes. Preguntan por qué usted, Sultana, no hace lo mismo. Qué problema. Sultana, me temo que las muchachas podrían ponerse en nuestra contra. Me encargaré de ellas. Te lo aseguro. ¿Cómo te llamas? Nora. Nora. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Croacia. Vengo de Belgrado. ¿Hace cuánto que estás aquí? Hace algunos meses, Sultana. Es nueva en el harén. ¿Y tienes familia afuera del harén? No. Deben saber que tengo mis propias normas aquí. Si quieren trabajar para mí, primero deben ser honestas. Son mis criadas a partir de ahora. Esma. Cuídalas a todas. Y diles qué deben hacer, ¿sí? Debemos hallar una solución a este problema. De otro modo, todas las criadas estarán del lado de Hurrem. Podríamos darles dinero y regalos, ¿no lo cree? No, no lo hagas. Una solución como esa no va a funcionar, Maidebran. No es útil. Si les das regalos, Hurrem les dará aún más. ¿Qué debemos hacer entonces, madre? Esto no está bien. Por supuesto que no lo está. Pero no podemos alentar su codicia. ¿Durante cuánto tiempo soportaremos esto, madre? Siento mucha ira cuando veo a Hurrem actuar sin su permiso. Me temo que va a controlar todo algún día. No se lo permitiré, no te preocupes. Aún soy muy fuerte y acabaré con ella. Que se sienta libre. Pero ya llegará el día en que desee estar muerta. Hurrem no vencerá. Quisiera ver a la sultana. Primero debo notificarle su llegada. ¿Y eso por qué? Órdenes de la sultana. Debe darle permiso para ingresar. Bien, dile que estoy aquí. Sultana. ¿Qué pasa, Noura? La señorita Ibeca está aquí. Ah, que entre. Sultana Ibeca, ven, siéntate. ¿Cómo está? Yo me encuentro bien. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada, pero me siento más segura, sí. ¿No es un poco exagerado? No lo entiendo. Mucha gente me odia aquí, Ibeca. Y van a aprovechar esto para asesinarme. ¿Sultana? ¿Quién se atrevería a algo así? Los mismos que se oponían a mi matrimonio con el sultán. ¿La madre sultana? Es imposible. La madre sultana no lo haría. Aún eres nueva aquí. Parece que no sabes nada de esto. Pronto conocerás la verdad. Sultana, sé que pasó por momentos muy difíciles aquí. Pero ahora es diferente. Ella nunca la lastimaría ahora que es la esposa del sultán. Es posible que tenga razón. ¿Usted cómo está? Bastante aburrida. ¿Quiere salir conmigo al jardín un rato? ¿Sí? ¿Por qué no? Sé muy bien que trabajas para Hurrem. Haces lo que ella te dice. Sé que le cuentas todo lo que ves y oyes en el harén. Madre sultana. Juro que no hago nada de eso. Le sirvo a todas las sultanas por igual. Créame. Sé muy bien todo lo que sucede aquí. Y sé tan bien todo lo que tú haces. No me das más opción que castigarte severamente. Que Allah la preserve. Tenga piedad de mí. Te perdonaré con una condición. Si actúas con astucia y haces todo lo que te pida. Madre sultana. Yo... No intentes engañarme. Y ya cierra la boca. Cumplirás con mis órdenes. Y escucha con atención. Mira a quién llegó. No importa lo que creas, sultana Hurrem. Allah es más poderoso. ¿Quién dijo eso? Vamos, respondan. ¿Quién lo dijo? He sido yo, sultana. Lo que me hizo decirlo es la injusticia que sufrimos. No recibimos un aumento por su culpa. ¿Por qué nos tratan así? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? ¡Desvergonzada! Solo estoy diciendo la verdad, sultana. Pero Allah vengará las injusticias. ¡Ya cállate! No olvides cuál es tu lugar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Razan, sultana. Señorita Razan. Voy a hacer que te arrepientas de todo esto. Dinos, Maidebran. ¿Cuál es el motivo de esta invitación? Las extrañé mucho a todas, sultana. Y quería que comiésemos juntas. Quizás podamos divertirnos. Gracias. ¿Qué tal, Gulag? No molestes. Algún día me necesitarás. Sí, eso crees. ¿Y la madre sultana? ¿No vendrá con nosotras? No la invité porque cuando está aquí no podemos ser nosotras mismas. La madre sultana puede escucharte. Cuidado. Qué extraño. Normalmente no haces nada sin ella. ¿Y Becky? Disculpe, sultana. Yo lo siento. Maidebran, ¿por qué se enfada si estamos felices y tranquilas? Estoy muy tranquila. Es obvio que usted está nerviosa. La prueba es que ya no te vemos más en el harén. Permaneces en tus aposentos. ¿Y por qué crees eso? Porque tiene mucho miedo. Y no está feliz. Maidebran, Jurem, por favor no arruinen la velada. Gulag, ¿qué hay para comer hoy? Hemos cocinado un cordero relleno con nueces. Delicioso. Al varrador no arruin. ¿Qué hay para comer hoy? ¿Qué hay para comer hoy? ¿Qué hay para comer hoy? Señorita Razan, ven conmigo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La Sultana Hurrem quiere verte. ¿Para qué desea verla? No lo sé. Me pidió que venga a buscarte. ¿Qué quiere de mí la Sultana a esta hora? Ya deja de hablar y muévete. ¿Qué pasa? Ahora vete. No seas cerca. Tienes que hacer lo que dice. Ella es la Sultana. Pero está enfadada conmigo. ¿No crees que vaya a lastimarme? ¿Qué puede pasar? Ve, no temas. ¿Por qué deseaba verme? ¿No te dijo nada? No lo sé. Tú, adelántate. Yo iré en un momento. ¿Recuerdas cuando Mustafa se cayó sobre las rosas damasquinas en el jardín de Manisa? Nos juntamos a su alrededor y le quitamos las espinas de todo su cuerpo. Cuando Mustafa regrese, podrán regresar a Manisa. Y podrán recrear sus recuerdos. Su majestad, el sultán vivió en Manisa cuando era príncipe de la corona. Aún era un príncipe y luego ascendió al trono. Manisa es una ciudad imponente. ¿Cree que es el momento indicado para esto? Alguien podría pensar que codice el trono. Hola. Necesito que vengas. Fidan está tramando algo.